¡Demonio! ¿Estás ahí? Buenas tardes, el señor Demonio Falbaño. ¿Gusta dejar algún recado? ¿Quién está ahí? Habla Yadir, a su asistente personal del demonio, pero como le comentaba, por el momento no lo puede atender. ¿Le puedo ayudar en algo? ¡Sal de ahí! Sí, tiene cita para hoy. ¿Cuál es su nombre? Yo vengo en nombre de Jesús. Jesús. A ver, déjeme, lo rectifico. No, pero sí tenemos espacio disponible para mañana. ¿Lo acomodo? ¡Sal, Lucifer! ¡No, no, 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 no me griten! ¡No me tiene que gritar! ¡No, no, 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 no!